Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Antes de presentarle a los invitados de esta mañana, quiero comentarle que estas son imágenes, las siguientes son imágenes de un autobús de la ruta 202 que hace su recorrido entre San Salvador y Aguachapán, que pues ardió en llamas hace unos minutos en la zona del Poliedro, en Lourdes Colón. Las autoridades no reportan víctimas y señalaron que el siniestro fue producto de desperfectos mecánicos. Una unidad de los bomberos se encuentra en la zona que ha sido cerrada, el paso vehicular específicamente, y esto tomenote en la carretera que conduce hacia Santa Tecla a la altura del Poliedro, gracias a Alertux por esas imágenes que nos ha enviado precisamente en torno a este bus que cogió fuego en este sector del Poliedro. Bueno, en la entrevista de hoy, de Hechos AM, nos acompañan los empresarios del sector productivo del Partido Arena, Ricardo Martínez y Albino Román, con quienes hablaremos sobre la temática nacional, sobre la situación empresarial, digamos, que está trabajando, o económica que está atravesando nuestro país. Ricardo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Romeo, gracias a todos, tu teleaudiencia, por estar atentos a nuestra presentación de hoy. Albino, Román, muchas gracias, un gusto. Muy buenos días. Me suena, Albino, Román. Usted estuvo antes en algún cargo público, ¿no? Sí, estuve en CEPA. En CEPA. Así es. Ya hace algún tiempo. Ya hace algún rato. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Ricardo, ¿cómo estás viendo realmente el ambiente para la inversión empresarial de nuestro país? Pues obviamente, tú sabrás que hay como bastante crítica en este sentido, ¿no? De que el país no está atravesando la mejor situación económica, el mejor clima empresarial, que ha habido como mucha confrontación con este gobierno, principalmente con el presidente Mauricio Funes, etc. Y por lo tanto, no existe el ambiente necesario como para empujar la economía del país. Importante empezar mencionando la razón de haberte solicitado esta entrevista es invitar a todos los empresarios del país, todos los trabajadores, todos los vendedores, todo el sector productivo, a una reunión que vamos a tener con los candidatos Norman Quijano y René Portillo Cuadra para hablar sobre el tema de libertad de empresa. La libertad de empresa debe de empezar con la confianza y creemos que la alternativa al doctor Norman Quijano y al doctor Portillo Cuadra no la genera. Tú no puedes tener inversión sin confianza y lo puedes ver en lo que este quinquenio, no sé si podemos ver esta gráfica, si la pudiéramos acercar. Vamos a ver si es posible hacerlo. Bueno, y si no te... Si no, tú la mencionas, ¿no? No, tú te la mencionas. Nosotros, el país tiene ya varios periodos de baja inversión, sin embargo hemos logrado inversiones del 14% sobre el Producto Interno Bruto. Este periodo llevamos a este momento 11%. Eso significa que si no hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay generación de riqueza, no hay impuestos, no hay mejoras. No hay país que pueda mejorar si no crece y para eso se necesita la confianza. Y creemos que el único candidato que puede dar esa confianza es un candidato que está enfocado en la libertad de todos los salvadoreños y no está copiando modelos como mencionar en sus discursos que Venezuela es la luz que ilumina el faro de su camino. Eso es bien complicado porque usa de referente un país donde se expropia, se permiten saqueos, etc. Esa es nuestra preocupación. Román, ¿cómo encaja en una posible reactivación de la economía del país los proyectos como la ampliación de un aeropuerto internacional, como la puesta en marcha del puerto de la Unión, que hay que ser claro no se ha puesto en marcha todavía, entiendo que está en el proceso de licitación, usted deberá conocer mejor como expresidente sepa ese tema, y el Fomilenio II, que hay que decirlo también, tampoco se ha firmado, se pospuso la firma del Fomilenio. Pero cuando le preguntamos, por ejemplo, al secretario técnico de la presidencia de la república, ¿cuáles son los motores? Siempre uno se pregunta eso, ¿cuáles son los motores que van a encender la economía del país? ¿O que deben encender la economía del país? Y por ahí aparecen obviamente temas como el aeropuerto, como el puerto y Fomilenio, que son, digamos, como los tres grandes factores o reactores de la economía nacional. ¿Cómo no, Romero? Si me permiten, quisiera reiterar la invitación, el llamado. Hemos venido como sector empresarial a invitar a todos los empresarios, de pequeña, grande y mediana empresa, a todos los trabajadores de estas pequeñas, medianas empresas, y las grandes también, a que nos acompañen el próximo martes 21 de enero en el Hotel Crown Plaza, perdón, en el Hotel Sheraton Presidente, en donde vamos a juntarnos con la fórmula presidencial de arena para escuchar los mensajes que realmente, si se ejecutan, son los que van a levantar la economía. Contestando su pregunta... ¿Ese es para recolectar también fondos? No, no es gratis. No es gratis. Es gratis, el evento es gratis, totalmente. Y lo está organizando el sector empresarial del partido arena. Afirmativo. Tal vez hay que hacerlo más amplio, el sector empresarial y el sector trabajador de arena, o sea, nosotros nos vemos como el sector productivo de arena. Perfecto. Qué buena aclaración. A ver, para reactivar la economía, lo que necesitamos principalmente es confianza. Es cierto que el gobierno tiene que hacer su parte en estimular, en dar estímulos para reactivar la economía, pero lo principal es la confianza. Si no hay confianza en el público, si no hay confianza en el pueblo, si no hay confianza en los empresarios, jamás va a haber un crecimiento que es lo que necesitamos. Bueno, entonces me gustaría insistir sobre la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué impacto puede tener en la reactivación económica? Preguntaba yo, esos grandes temas, esos tres temas, ¿no? Por ejemplo, fue Milenio II, el puerto de la Unión, decía, o el puerto de Cutuco, y también la ampliación del aeropuerto internacional de Comalapa. Es como apuestas importantes que está teniendo en este momento el gobierno. ¿Qué incidencia puede tener en la reactivación económica? Digo, estos aspectos, más allá de generar la confianza. Todos los países necesitan confianza, ¿no? En materia jurídica, en materia de seguridad pública, por ejemplo, se necesita confianza, estabilidad, digamos, en ese sentido. Pero, ¿y estos factores que le he mencionado, tendrán o deberán o deberían de tener alguna incidencia en la reactivación económica del país? ¿Es posible? Es posible, es posible, pero antes hay que tener la confianza, insisto. En el caso del puerto de la Unión, había un sueño, volver al puerto de la Unión en un centro de transporte de carga logístico internacional grande. Se habían enamorado, habíamos logrado enamorar a varias empresas como Dubai World y que operan mundialmente, que son los que realmente controlan el tráfico de las mercaderías, pero lastimosamente no se pudo. Nunca se aprobó el proyecto de concesión y ahí quedó tirado el puerto, lastimosamente. El aeropuerto también es otro punto importante, hay que renovarlo. El aeropuerto tiene mangas en donde se reciben los aviones prácticamente desde que se hizo en 1980, su sistema eléctrico es de 1980. Entonces, sí hay que reactivar, hay que colaborar para que la economía se reactive y estos dos puntos que usted muy bien mencionaba, o el Fomilenio, son temas que definitivamente ayudarían a la reactivación. Ricardo. Sin embargo, hay que reconocer algo, también este gobierno recibió el Fomilenio 1, que fue un proyecto que se inició cinco años antes, o sea, él lo recibió desde el inicio en etapa de ejecución y el país no ha crecido. Pero no ha crecido porque no hay confianza para que podamos crecer económicamente y generarse empleos de calidad, debemos disminuir la incertidumbre política para que un inversionista extranjero tenga que tomar la decisión entre un país u otro basado en que las condiciones no cambian. Aquí estamos con esta nueva alianza que se dio gana a FMLN en la Asamblea Legislativa, estamos casi que cada semana esperando que no nos cambie una regla del juego. Bueno, mira lo que está pasando en las aduanas estas dos semanas. Una buena idea mal implementada causó un caos. Lo mismo te puedo decir del puerto de la Unión. Una buena idea mal implementada no ayudó al crecimiento económico del país. De hecho, yo viajo seguido por allá y da tristeza ver esa gran inversión haciendo nada. Se puede ver desde cualquier punto de la Unión. Las extorsiones y los crímenes no ayudan, de nada sirve FOMILENIO, de nada sirven todos los proyectos que tú dices. Si el pequeño empresario que es el mayor empleador del país, su mayor problema en la mañana es levantarse y decir, hoy no le voy a poder pagar la renta a las maras, ¿qué le va a pasar a mi familia? Entonces, no creo yo que no es suficiente, aunque los tres proyectos estén. O sea, no es suficiente para la reactivación. ¿Qué piensan ustedes de la aprobación de leyes para la inversión? Se llamó en determinado momento como seis leyes que promueven la inversión en El Salvador. A propósito de la seguridad, ¿no? Porque no solo se puede hablar o se debe de hablar de la seguridad en términos, digamos, de seguridad pública, sino también la seguridad jurídica. Cuando se promueven leyes, Martínez y Albino Román, cuando se promueven leyes, ¿no se está generando de verdad esa confianza que se necesita? Se menciona algunas, la ley, por ejemplo, de inversiones que fue aprobada en 1999, pero que fue reformada recientemente, ¿no? La ley de servicios internacionales, la ley de zonas francas, que fue también aprobada y reformada recientemente, aprobada, entiendo, en el 98, 1999. La ley de turismo también, ley del desarrollo preferente para la producción, ley de la concesión del puerto de la Unión. Son de las más recientes, por ejemplo, esta ley de concesión del puerto de la Unión fue aprobada en septiembre del año 2011. Digo, ¿esto no es el camino correcto hacia la generación de confianza para la inversión internacional y nacional? Creemos que no es suficiente, definitivamente no es suficiente. Es decir, hay dos sistemas, o muchos, varios sistemas económicos, pero nosotros creemos en el sistema de libre empresa. No creemos en el sistema del siglo XXI. ¿Por qué? Porque lo vemos en Venezuela, la cantidad de empresas que han sido obligadas a cerrar, la pobreza que hay en el país, es tremenda. Entonces, vuelvo al tema principal que debe de generar el próximo gobierno, que es confianza. Confianza en que las reglas del juego van a estar sumamente claras, de que va a haber un respeto a la institucionalidad del país, que no vamos a tener un presidente diciendo yo, 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 y regañando a todo mundo, sino un presidente que gobierne para todos los salvadoreños. Yo creo que el gobierno, el próximo gobierno tiene que concertar, porque estamos muy polarizados y tenemos que trabajar todos los partidos. Deberíamos de hacerlo por el bien del pueblo. Ricardo, y la ley de asocio público-privado, también que fue aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa, no es una, no es como un puente tendido hacia la concertación, hacia bajar ese tensionamiento que aparentemente hay entre el sector, entre, digo, el ejecutivo y algún sector de la empresa privada. La ley de asocio público-privado es eso, ¿no? La invitación a trabajar juntos, más o menos. Sí, pero también por sus obras los conoceréis, dice la Biblia, y de que todas esas leyes son buenas. Yo me imagino que fueron discutidas y aprobadas. Nuestros diputados las apoyaron, casi todas. Pero, ¿de qué sirve cuando el partido actual de gobierno pasa todo el tiempo queriendo descabezar el principal tribunal constitucional de la República? O sea, la confianza se genera con hechos, las leyes son parte de un marco jurídico, pero si uno no las respeta y no las cumple, al contrario, generan más incertidumbre. Porque aquí lo que necesitamos es que se respete el Estado de Derecho. Un inversionista nacional, pequeño, grande o internacional, grande o gigante, solo invierte donde él sabe que su contrato va a ser respetado. Pero aquí hemos llegado al colmo de haber dicho de que el máximo autoridad del país, que es el presidente de la República, dice, yo no respeto a pesar de que me han ganado todos los arbitrajes internacionales. Y fíjate que sí. ¿Te refieres al caso Selenel, por ejemplo? Claro, y si la quieren, y si creen ellos, y si de verdad creen que el Estado debe de administrar eso, bueno, que se haga, hay una forma constitucional para hacerlo, no es por capricho. Si se respeta la ley hay forma de que se haga, pero a través de la Constitución de la República. Entonces, ¿las leyes son buenas? Sí, pero son mejores si se cumplen, y son peores si no se cumplen, generan más desconfianza. El tema del CITRAMS, por ejemplo, que está tan de moda ahorita en este momento, el CITRAMS, la modernización es buena, la modernización es correcta, pero cuando se le obliga al pueblo a comprar una tarjeta y no se le da el derecho de poder pagar en efectivo, es cuando ya vienen los problemas. Es como el tema de la revisión de la mercadería y las aduanas. Eso es correcto, para evitar la droga, para evitar el contrabando, pero cuando se instala de una forma totalitaria, que hasta un furgón vacío tiene que pasar por allí, y... Pero yo entiendo que tienen que pasar todo, hasta los turistas pasan por ahí. ¿Hasta las personas? Los turistas, digo, los carros particulares. De hecho, acabo de recibir yo, por ejemplo, algunas fotografías de los vehículos que se han escaneado, y pudimos ver como, por ejemplo, una persona particular, digo, turista, que va en su vehículo, cuando fue escaneado se le detectó un plasma que iba en la parte trasera de su vehículo, y que no lo había declarado, digo, o sea, yo creo que todos se someten a eso, ¿no? Yo creo que el problema ahí está en el tema de quién paga los 18 dólares, que es lo que estaban diciendo los empresarios de transporte de carga, ¿no? Alguien tiene que asumir la modernización de ese sistema, y de repente los transportistas dijeron, no, no estamos en contra realmente de que se cobre, sino más bien de quién debe pagar, no tienen que ser los transportistas, sino el dueño de la carga, decían ellos. Pero ustedes conocerán mejor el tema este. Yo creo que son dos temas, uno, ninguna empresa seria y correcta está en contra de los rayos X como tal, el problema es que tiene que ser expedito, el comercio es expedito, porque si no le compran a El Salvador, le compran a Honduras, o le van a comprar a México, o le van a comprar a Nicaragua, o le van a comprar a Costa Rica, el gobierno tiene que ser expedito, y si tienen que pasar todos hasta los vehículos particulares, hay que poner más rayos X, en el caso del pago. El gobierno dice, el ministro de Hacienda dijo, que va a incrementar la recaudación tremendamente, con eso se puede pagar, y el tema no son los 18 dólares. Yo de verdad, creo que si a esas personas que tienen dos semanas de estar ahí en la aduana, porque no pueden pasar por las colas, les decís que van a pagar 18 dólares, corriendo los van a pagar con tal de pasar, pierden más. Yo creo que, repito, una buena idea, mal implementada... Y si no son los 18 dólares, ¿qué es? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que, de los transportistas, es que hay razones por las que tú tienes que pasar. Por ejemplo, el transporte que ve en tránsito, que lleva un marchamo de las Chinamas a la Matío, no debería ser registrado cuando entran las Chinamas y cuando sale de la Matío. De hecho, creo que fue lo que quitaron, creo que ayer, gracias a Dios, fueron humildes, aceptaron el error, ese error, y lo cambiaron. Ahora, el tema es la agilidad. Yo creo que nadie está peleando por los 18 dólares. Entonces, ¿es el escáner el problema? Si no son los 18 dólares, ¿es el problema de aplicación de escáner que hace las colas? Así es, la agilidad del escáner. Habría que quitarlo entonces. No, yo no he dicho eso. No, digo, si es el problema, entonces yo pregunto nada más. En México hay escáner y no se hacen 15 kilómetros de cola. En Costa Rica hay escáner, en Panamá hay escáner y no he visto en la televisión que se hacen 15 kilómetros de cola. Si el problema no es el escáner, el problema es la mala implementación del sistema. Ok, y entonces, factores como este, como el tema, según usted, Albino Román, el tema del CITRAMS, el tema de esto de las fronteras que se acaba de ver con el escáner, ¿qué muestran? ¿Que hay ineficiencia en el manejo de la administración? No hay confianza en la administración, ese es el tema, ¿verdad? Cuando tratan de implementar las leyes, pero se olvidan de la opinión del pueblo, ahí es cuando viene el problema. Entonces no hay esa confianza y cuando vengan y pasan sobre la Asamblea, sobre la Corte Suprema de Justicia, no se genera la confianza. Y cuando suceden estos hechos que no son convenientes para nuestro país, ahí es cuando viene y se va desquebrajando todo el sistema y entonces no hay confianza. Ahora, yo pregunto, uno de los temas que genera confianza, esto que ustedes están mencionando, es un tema de confianza, ¿no? Del manejo eficiente, digamos, de la cosa pública, del manejo eficiente de cuestiones como esto del escáner, el CITRAMS, etcétera, que ya hemos hablado de eso. Pero hay otro tema que es importantísimo, que es el tema de la seguridad pública, ¿no? Muchos empresarios dicen, a ese país no voy, y no estoy hablando solo de El Salvador, estoy hablando también de otros países. A ese país no voy porque me da miedo, simple y sencillamente. Digo, ¿ustedes apoyan entonces la propuesta que hizo recientemente el candidato a la presidencia? Bueno, deben de apoyarla, obviamente. Si no, más bien les voy a preguntar la justificación por la cual lo apoyan, porque entiendo que el sector empresarial, pues obviamente, apoya las propuestas del candidato a la presidencia de la República, del doctor Norman Quijano, cuando habló recientemente de militarizar la seguridad pública y de causar alta a las personas que sean detenidas y luego someterles al Código Militar, ¿por qué se justifica una acción como esa? ¿Ustedes están de acuerdo, obviamente? Yo creo que ha habido un poquito más de mala interpretación. Lo que el candidato Norman Quijano desea es que los elementos de seguridad sean del pueblo, que respeten a la ciudadanía y que se comprometan con ellos a velar por su seguridad. Pero entendería yo que militarizar la PNC, por ejemplo, entiendo que es algo que sería inconstitucional. Pero fue la propuesta de él, ¿no? Yo creo que todos los señores le escuchamos. Creo que ha sido mal interpretado. Yo tuve la oportunidad de escuchar al director del plan país, que es el que el candidato está usando como parte de su plan de gobierno, de hablar de formar una estructura de dirección, un Estado Mayor de Seguridad Pública, le llamó él. Y el Estado Mayor de Seguridad Pública, así como funciona el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que son instituciones que tienen miles de años, es crear la inteligencia, es tener todo el aparato de seguridad unido. Algo así como tienen hoy los Estados Unidos con el famoso Homeland Security después de los atentados, que no hayan islas de información, porque la suma de todas esas informaciones es la que consigue que haya una muy buena investigación y un muy buen control de la ciudadanía, de la seguridad de la ciudadanía. Eso era a lo que se refería el candidato. Bueno, muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Hacía esta pregunta por este eslogan de campaña, ¿no? Haré lo que tenga que hacer entre los eslogan que ha tenido el candidato a la presidencia por el partido Arena, este es uno de ellos, haré lo que tenga que hacer. Entonces, cuando se escuchó eso en el foro o debate, como se le quiera llamar, entonces muchos salvadoreños dijeron, ah, este es un poco adelantando lo que piensa hacer, ¿no? militarizar el tema de la seguridad pública. Ustedes lo están diciendo, de que a lo mejor se ha interpretado mal, pero los salvadoreños vieron el foro también y escucharon el debate. ¿Les gustó el debate o ustedes? Pues yo creo que fue el primer... ¿Debate o foro? Un buen primer ejercicio y ojalá se institucionalice, porque es la manera que uno puede comparar quién tiene seguridad en lo que está diciendo y quién no tiene y quién piensa y quién... ¿Contentos con la participación de su candidato, sin duda? Sí, creemos que fue una buena participación, creemos que fue un buen evento, pudiera haber sido mucho mejor, ¿verdad? Pero creo yo que, como lo han dicho muchas personas, es el primer paso para que tengamos estos eventos. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve para continuar hablando sobre esta temática, ¿no? El tema y la posición, sobre todo, del sector empresarial y, decías tú, productivo. del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Volvemos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Vamos con Alejandra Canales para que nos dé un reporte del tráfico vehicular. Alejandra, adelante, te escuchamos. Gracias, así es. Muy buenos días, amigos televidentes. Me encuentro en la Alameda Juan Pablo II, justo en el tramo donde, dentro de un par de meses, va a transitar el sistema integrado de transporte del área metropolitana, que, por cierto, este tramo aquí, justo frente al Banco Central de Reserva, ya está prácticamente listo. Pero les quiero mostrar a esta hora el tráfico vehicular en toda esta zona. Pese a las restricciones de tráfico que existen por la construcción del CITRAMS, no existen en este momento complicaciones en esta vía. El tráfico está fluido. Muchas personas optan por vías alternas y eso despeja la Juan Pablo II. Lo pueden observar, bastante fluidez en el tránsito aquí en la Alameda Juan Pablo II a esta hora. Tómelo en cuenta si usted está a punto de salir de sus hogares y se dirige aquí al centro de gobierno, al seguro social o a otras instituciones aledañas o a iniciar sus labores en este viernes, el tan ansiado viernes, ya el inicio del fin de semana. Esa es la información del tráfico vehicular que tenemos para que usted tome las mejores precauciones y se evite complicaciones. Siga con más información aquí en Hechos AM. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Alejandra. Ese punto que le mostramos era para decirle, es que en ese punto donde está a ver el Hospital de Especialidades del Seguro Social, siempre se hace mucho tráfico porque está cerrado ese tramo de la Alameda Juan Pablo II. Pero como mostró Alejandra, ahora está completamente tranquilo. Como dicen mis invitados, el lunes no sé qué va a pasar porque vienen ya todos los chicos al colegio y pues obviamente siempre se hace un poco más de tráfico. Así que hay que estar pendiente de eso. Ricardo, te pregunto a ti, si tuvieras en tus manos tomar decisiones en materia de seguridad pública, por ejemplo, en materia de crear ese ambiente, pues ¿cuáles serían los primeros pasos que haría el sector productivo del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena? ¿Cuáles serían como las medidas principales, las de los 100 días? Que es un eslogan también del partido, ¿no? En 100 días hay que hacer esto y esto y esto para poner en marcha o para arrancar el país. Bueno, yo lo primero que haría es no pactar con las maras. ¿En seguridad pública? En seguridad pública. Sería así como lo primero. Yo creo que uno no puede entregar sus principios a cambio de cifras. El Salvador debe de ser, debe de uno de pactar con las, bueno, buenas personas, con el taxista que se levante en la mañana, con la señora que se levanta a ganarse el pan de cada día con su microbus llevando niños al colegio. Y de ahí tenemos que estar claros que la policía tiene la capacidad si le damos el equipo adecuado. Hay que investigar. Pero yo no quisiera entrar al tema de seguridad porque al final nosotros somos el sector empresarial tan profundamente porque somos el sector empresarial de arena y lo que estamos tratando de ver es cómo el próximo gobierno nos ayuda a generar más empleos haciendo lo que tiene que hacer, poniendo reglas claras y cumpliendo las reglas que pone que sean claras en el largo plazo. Qué interesante eso. A ver, que el próximo gobierno cree, ¿no? Las condiciones, las condiciones para generar inversión. La pregunta es del otro lado. A ver, ¿qué están poniendo los empresarios, qué están haciendo los empresarios realmente para crear ese clima que necesita el país? Es decir, el capital... Porque eso es una cuestión de dos caras. Pero siempre hay un lado, siempre hay un lado. El capital en todo el mundo, el capital se va por... es como el agua. Se va por donde más convenga, por donde le sea más fácil dirigirse. ¿Por qué? Porque así es el carácter humano. Entonces, si el capital no tiene, no siente la confianza, no invierte. Pero una vez se tenga esa confianza, van a empezar las inversiones, poco a poco. Y esas inversiones van a ir generando más empleo. Y ese empleo va a ir beneficiando más a las personas. Y el Estado, por otro lado, va a ir recibiendo más ingresos, va a ir teniendo capacidad de ir haciendo más cosas. Por supuesto que esto no va a ser de la noche a la mañana. Y como decía Ricardo, la confianza se genera no solamente con leyes, sino que con hechos. Ahora, ¿no se deja de lado el compromiso país cuando se dice el capital se va donde más le convenga? Es decir, mire, aquí me conviene y aquí me voy, ¿no? O sea, ¿dónde queda el compromiso país realmente? Cuando se piensa así o cuando se dice el capital se va donde más le convenga. Empresarialmente lo entiendo, pues, obviamente, ¿no? El empresario lo que busca es generar, de alguna manera, generar, ¿cómo se llama?, divisas, ganancias. Pero también hay un compromiso país. O sea, hay un compromiso de decir, mire, aunque la situación esté un poco difícil, tenemos la responsabilidad de sumar esfuerzos. Yo te contestaría así. Ok. ¿Tú crees que esos millones de salvadoreños que se van del país es porque no tienen un compromiso país y viven añorando regresar? Se van porque el país no les ofrece las oportunidades. Y en el momento en que tú decís, bueno, yo voy a poner un negocio, pero cada jueves estoy socando presionado, angustiado, no es un compromiso país. Si mucha gente que invierte afuera vive aquí. Y perdón. Yo no estoy diciendo de que, mire, es que si aquí nació, aquí lo tienen que matar y ese es compromiso país. No estoy diciendo eso, sino que digo, existe, Ricardo, Román, existe la crítica de que mucho del sector empresarial, en vez de invertir en este país, lo están haciendo en otros países que son considerados también de izquierda y que de repente dicen, bueno, yo no iría a invertir a Nicaragua, para poner el ejemplo, ¿no? Porque allá hay un comandante, un comandante, ¿cómo se llama? Como presidente de la república, un ex comandante del FSLN. Digo, a eso me refiero yo, a esa situación me refiero realmente, no al hecho de ser mártir y como aquí nací, pues aquí me maten y que voy a demostrar que tengo un compromiso de país. Pero te voy a decir otra cosa. Estamos circunscribiéndonos a los empresarios de cualquier tamaño, porque la señora que cierra su tienda, porque lo están extorsionando, y emigra de San Luis de la Reina a San Salvador, dejó de invertir en su país, en su municipio, y se vino para acá, pero no por una decisión personal, es porque no la dejaron trabajar. Y no solo es que invierte en otro país, sino que invierte en otro municipio por la misma razón. Además, yo creo que es importante que nosotros veamos hacia afuera. si lo más importante sería que gente de fuera venga a invertir aquí, que el compromiso país sea que yo voy e invierto y genero en el número de empleos, porque si no estás limitado a lo que el país genere, que son entre 20 y 24 mil millones de dólares en el PIB, que no es suficiente. Me decía ayer, platicando con Albino y con una persona muy conocedora de ese tema, si El Salvador sigue creciendo a las tasas que está creciendo, qué difícil lo que voy a decir, a las tasas que estamos creciendo en los últimos años, si El Salvador sigue creciendo eso, se va a tardar 70 años en que las personas en El Salvador dupliquen su ingreso. ¿Estamos creciendo más o menos al 1 punto y algo? 1 punto 6. 70 años van a pasar para que un salvadoreño promedio duplique su ingreso. No es posible. No hay... Eso va a hacer que se reduzca, que no hayan menos impuestos, que la gente sigue emigrando, que los gobiernos no puedan crecer. Entonces, para eso necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos confianza. Y necesitamos una administración pública eficiente. ¿Cuánto cuesta en El Salvador iniciar una empresa? ¿Por qué en Panamá se crean más empresas que en El Salvador? En Panamá toma dos semanas y media. En El Salvador te puede costar un año legalizarte. Invitas a la informalidad. Eso ha sido así siempre. O sea, no es que este gobierno la implemente. Este gobierno no lo ha hecho, aparentemente, de bajar la burocracia, del papeleo no lo ha hecho, aparentemente. Según ustedes, los trámites continúan siendo engorrosos y toman el mismo tiempo. O sea, toman mucho tiempo. Pero digo, esto no es de este gobierno, esto viene desde atrás. Gobiernos anteriores tampoco lo hicieron, tampoco redujeron la tramitología, como le llaman ustedes empresarialmente hablando. ¿O me equivoco? Bueno, entiendo de que sí se redujeron los plazos. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es ir hacia atrás en eso. Sencillamente no le han puesto interés en mejorar las facilidades, en mejorar aquello que va a lograr atraer más inversión. Entonces, están pensando en que le vamos a dar el pescado en vez de enseñarle a pescar a la gente. Yo te voy a dar a vos zapatos y te voy a dar el vaso de leche. Y óigase bien, es muy importante que lo reciba la gente, pero te voy a dar menos educación. Ahí es donde está lo malo. Porque la educación es lo que le da a la gente la libertad de poder crecer. Porque teniendo más conocimiento, va a poder ser más libre en su forma de actuar. Y cuando dices menos educación, ¿te refieres a la calidad de la educación o a la cobertura de la educación? A ambas cosas. ¿Hay menos cobertura ahora? Hay menos cobertura. ¿Hay menos niños en las escuelas ahora? Hay menos niños en las escuelas. Mira, yo aquí te voy a dar unos números solo para soportar un poco lo que está diciendo Albino. De acuerdo al Ministerio de Educación, que es un dato que tengo aquí, en el año 2009 hubo una matrícula de 1.740.000 niños en las escuelas. En el año 2012 es 1.705.000. O sea, hay 35.000 niños menos entre el 2009 y el 2012, las matrículas. Números del Ministerio de Educación, de la Gerencia de Monitoreo y Evaluación Estadística. Así es que hay que hablar, lo que está diciendo Albino es a eso que se refiere. Ahora quiero regresar al tema que tú me decías de que así ha sido siempre. Mira, lo que yo te voy a decir lo dice el Foro Económico Mundial. Que con eso no quiero decir que es bueno, simplemente quiero decir que así ha sido siempre, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, en la evolución del índice de competitividad global, o sea, decenas de indicadores que se toman para poder establecer qué país es más competitivo, menos competitivo, El Salvador era el país, era el número 48 en el mundo, de acuerdo al Foro Económico Mundial, hoy somos el país 97. Antes estábamos junto a Nueva Zelandia, Chile, México, hoy estamos junto a Kenia, Bolivia, y eso no lo decimos nosotros, o sea, el país ha empeorado en los últimos dos gobiernos en el tema de competitividad. Y te voy a decir qué tipo de cosas miden ellos. Miden la infraestructura, hemos perdido 18 posiciones en el indicador de infraestructura. En salud y educación primaria, hemos perdido 26. Y así te pudiera decir al colmo que en la parte institucional hemos perdido 69 puntos, la mitad del ranking está, de un país, de 154 países, estamos hoy, hemos perdido 69. Yo sí creo que uno no puede no puede tapar el sol con un dedo y hay que utilizar las cifras de los foros internacionales. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en breve, y cuando regresemos vamos a saludar a Tony Cabezas en la Radio 102. Volvemos. Tony Cabezas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va esta mañana? ¿Cómo sigue la temperatura ahí en la cabina? ¿Todo bien? Bueno, ya va calentando la mañana. Pero va calentando por el debate, me imagino. Bueno, pues sí, también, también aquí estamos hablando con el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalía Otoches, sobre, bueno, los empleados que la Sala de lo Constitucional ordenó restituir en sus cargos. Él dice que, bueno, el 6 de enero él mismo revocó la decisión por cuestiones humanitarias. Estamos aquí entendiendo el porqué de la decisión de despedirlos de la Corte de Cuentas. Y, pues, está aquí con nosotros, Rosalía Otoches. A ver si nos explica un poco eso, ¿no? ¿Por qué fueron despedidas estas personas? Bueno, ¿y qué va a pasar después de esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema? De la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendría que ser, ¿verdad? No, de la Sala de lo Constitucional. De la Sala de lo Constitucional. Ok. Señor Otoches, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarle. Un gusto para mí. Coméntanos un poco cómo está la situación. ¿Van a reinstalarse estas personas y por qué fueron despedidas en su momento? No, primero, los vamos a contratar. ¿Verdad? Y explicarle también de que fue una medida de parte mía dejar sin efecto para poder llegar a un análisis más concienzudo, porque la verdad que, y es cierto, por razones humanitarias, independientemente que tengan, que yo tenga pruebas con algunos de ellos o con muchos de ellos para justificar la cesación del contrato o el cese del contrato. Independientemente de eso, pongamos, hay personas que le falta muy poco tiempo para que le termine el plazo. Para que puedan jubilarse o para el contrato. Y los demás tendríamos que ver, no pude especificarles, Romeo, porque estamos en un proceso. Oiga, señor Toches, usted se ha caracterizado por decir palabras así, como muy rebuscadas, si me permite el término. Usted dijo, hay muchos parasitólogos en la Corte de Cuentas de la República. Sí. ¿O me equivoco? Sí, ¿A qué se refería? Bueno, que hay muchas personas que no hacen nada y cobran, no tienen una profesión idónea y cobran en exceso con relación a contadores públicos, con relación a abogados y a veces son abogados y notarios ganando 900 dólares. Entonces, esas desproporciones y quiero decirle, de mil doscientos noventa y tantos, cincuenta y cinco, se pierden en porcentajes, pero como personas no podemos porcentualizarlas, pero para hacer una evaluación, sí. Entonces, yo quiero hacer caminar la Corte de Cuentas porque yo tengo un compromiso con el pueblo, no con los políticos. Y es más que ni me asusta que me van a poner demanda las que quieran. Que, por cierto, salió el alcalde de San Miguel, no sé si usted leyó los tuyres que estaba tirando, decía que estaba siendo acosado por la Corte de Cuentas, algo así. No, fíjese que nunca lo he acosado. Sí, me contaron que yo no pierdo el tiempo en ese tipo de, porque le gusta la presencia política más que todo. Él anda ansioso porque le reconozcan y tener presencia. a mí no me va a temblar el pulso y le hacerle auditoría que tengo derecho a hacerla todos los años. Nada más que hoy se la voy a hacer distinta, ya no es la misma familia que lo va a ir a hacer. Oiga, señor Tocha, Scott, usted puede hablar así bien francamente, abiertamente. ¿Usted va a ser demandado probablemente, según la información que obtengo, en los próximos días o el día de hoy por algunas mujeres de la Corte de Cuentas? Fíjese que no sé quién, yo lo que sí sé que están manifestando ya de que van a demandar y todo eso. Mire, yo estoy bien documentado, ¿me entiende? Por maltrato me están diciendo, ¿no? Ah, maltrato, ah, bueno, tenían que probarlo, tenía que llevar de testigo al 85% de mujeres que es la que están ahí elaborando, las que sí realmente trabajan. Ok. O sea, me está queriendo decir que son mujeres que no trabajan. No, 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 no. Me refiero... Digo, las que lo van a demandar son mujeres que a lo mejor están descontentas con alguna de sus acciones. Con mucha mayor razón, yo me abstengo de opinar porque realmente si va a ser en la parte legal ahí voy a tener que demitir. Y si yo la he ofendido, y tiene la razón, yo le pido perdón. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, de verdad me gusta también esa actitud, no decir, mire, si he cometido algún error, lo reconozco. A ver, un saludo para tus invitados. Albino Román está conmigo esta mañana y Ricardo Martínez, ambos del sector... Un saludo para ellos. Productivo, ¿no? Del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. A ver, ¿cuál es el tema? Mucho gusto saludarlo, don Albino y señor Martínez. Gusto saludarlo, doctor. A ver, ¿cuál es el tema que están desarrollando, Romeo, con tus invitados y cuáles son las conclusiones? Ya faltan 10 minutos. Mira, primero, primero, vinieron aquí al estudio de Canal 12 para invitar a este evento. Si repite, por favor, Román Albino, los datos y que es un evento que están organizando el sector productivo del Partido Arena. El próximo martes 21 de enero tenemos el evento Empresas Libres, Empresas Libres del cobro de la... Libres de los problemas que las acechan. Y es un evento gratis en donde estamos invitando a todos los empresarios pequeños, medianos, grandes, a todos los trabajadores para que nos acompañen en donde van a recibir un mensaje de la fórmula del Partido Arena que realmente esperamos que vaya aumentando esa esperanza de poder recuperar el Salvador. Ricardo. Sí, de verdad, reiterar nuestra invitación aquí es gratis, estamos invitados todos los que pertenecemos al sector productivo del país, agricultores, empresarios pequeños, empresarios grandes, trabajadores, empleados, ejecutivos, pequeños negocios, así es que los esperamos el 21 en el Hotel Sheraton Presidente a las seis y media de la tarde para que escuchemos los compromisos y lo más importante para que todos entendamos que lo único que va a sacar este país adelante es la libertad de decisión y la libertad individual de poder emprender. Ricardo, solo para hacer eco de algunos comentarios a través de las redes sociales y creo que la pregunta es válida independientemente de todo. Alguien pregunta ¿estará Francisco Flores en esa reunión? No tiene por qué no estarlo, ¿no? No tiene por qué estar tampoco. No tiene por qué estar tampoco. No. Es una pregunta que está haciendo Mauricio 211, es la persona que me está preguntando eso, me imagino que es curiosidad. Curiosidad. No dice si es arenero, si es simpatizante del Partido de la Lina, etcétera. Para agregar, aquí hay una consulta, ¿no es, dicen, una manera en la que los empresarios intentan ideologizar a las personas que trabajan con ellos? Bueno, yo creo que la libertad individual de decidir no es necesariamente la ideologización de las empresas. Nosotros necesitamos esa libertad para operar y necesitamos esa libertad para generar empleo. Es bien difícil que uno pueda obligar a alguien a votar si el voto es secreto, gracias a Dios y todavía es secreto en El Salvador. Yo estoy de acuerdo contigo y yo si quisiera hacerle un llamado a nuestros amigos alivientes a los que van a ir a votar en las próximas elecciones del 2 de febrero. No se dejen intimidar por nadie, ni por el FMLN, ni por ARENA, ningún partido político, nadie puede obligarles, es cierto eso. El voto es secreto y si a usted no quieren chantajear, puede hacer la denuncia. Hay gente que sí es obligada o por lo menos tratan de intimidarle de todos los partidos políticos me estoy refiriendo para que vaya a votar a favor de un determinado candidato en las próximas elecciones. No haga caso de eso y por favor vote libremente usted y su conciencia cuando esté ahí en la urna, que es como debe de hacerse y como lo dice el código electoral de nuestro país que debe ser el voto. Y que no se deje intimidar por las maras también que andan favoreciendo candidatos que les ofrecen tregua. Bueno, Tony, muchas gracias. Importante, como decimos siempre aquí en Radio 100 usted escuche, piensa y decida por sí mismo, ¿verdad? Cada quien podrá analizar cuáles son las opciones y afortunadamente como decía Ricardo Martínez pues el voto secreto y cada quien sabrá por dónde apunta su corazoncito político. Un gusto saludarlos a ustedes allá en el estudio. Nosotros nos quedamos conversando acá con el presidente de la Corte de Cuentas. Bueno, Tony, muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa comercial. Regresamos en breve ya para el cierre. Bueno, es parte de lo que está pasando. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, Román Alvino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber compartido con ustedes y por supuesto escuchar la opinión de ustedes respecto a la situación que está atravesando el país. Muchas gracias, Romeo. Gracias. Y nuevamente, pueblo salvadoreño vaya a votar con su conciencia el próximo 2 de febrero. Aprovecha para hacer el llamado nuevo, el de 20. Y nuevamente los invitamos para el martes 21 en el Sheraton Presidente gratis. Todos los empresarios, todos los trabajadores asistan porque van a escuchar muy buenas noticias. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final. Gracias y nos vemos el próximo lunes 5 y 30 de la mañana. Buenos días. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó Música 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 ¡Gracias!